¿Cuáles son los desafíos que asumieron la gestión de los objetivos? Uno de los desafíos cuando asumí la gestión, dentro de los objetivos claramente, era avanzar en resolver cuestiones para concretar que las empresas puedan empezar a trabajar en el área industrial. Y muchos que ya comenzaron a levantar sus estructuras. Correcto, ya hay más de 10 empresas que están en etapa de construcción. Y estaban desde el año pasado. El problema que había es que había el crédito que la provincia había comprometido, que había estado en un proceso de stand-by. Estaba en el freezer. Estaba frisado, no estaban los recursos, cambio de gobierno. El dólar también que se disparó. En el medio de la licitación, entre que se otorga el último tramo de la licitación, se devalúa prácticamente el 100%, con lo cual eso generó dificultades también en la renegociación de esos contratos. Y bueno, el cambio de gobierno también fue un tema que generó otro problema adicional, porque el gobierno saliente, como te digo, los recursos no estaban las partidas. Y el gobierno entrante asume con esa mochila de ver de dónde sin presupuesto todavía aprobado. Algo se alcanzó a hacer, la instalación del agua, la instalación sanitaria, la instalación de obra civil, también de fibra óptica, pero faltaba lo fundamental que es la energía eléctrica. La energía eléctrica, por eso, lo que estaba pendiente eran los conductores, el material y la mano de obra. Esos dos ítems importantes, toda la obra de intramuro, que permitiría dotar la energía para los valores. Para tomar dimensión de qué monto estamos hablando de esa obra pendiente. Y esa obra pendiente estamos hablando de 40 millones de pesos, ahí está más o menos la devaluación de por medio, los números cambiaron considerablemente. Correcto. Ingresa como interventor un amigo, Mauricio Causi, que ocupó mucho tiempo ese sillón que hubo, y el compromiso fue cierto y real, y Mauricio se preocupó y sacó adelante, esto que los funcionarios también es importante, que no gobiernen con su camiseta, su identidad política, sino gobiernen para todos, una vez que tengan esa posibilidad de gestionar. Por eso Mauricio se preocupó y mucho, y sacó adelante el tema, ¿no? Desde el primer momento del nuevo gobierno, Mauricio como interventor, Mauricio Causi, interventor en EPE, y conociendo bien la situación en que estaba el área, y la industria por otro lado, la Secretaría del Ministerio de Producción. Y el propio gobernador Omar Perotti también. Gobernador también. Seguramente comprometido. Comprometido, y como te digo, rápidamente resolvieron el tema más importante, que era asegurar que esos fondos que estaban comprometidos realmente estén, y eso rápidamente se hizo. Con mucha creatividad, porque dinero es el que escasea. Dinero es el que escasea, y la verdad que hubo, bueno, la mirada productiva y la real necesidad de poder concretar esto, que por otro lado era un compromiso que ellos estaban recibiendo, recibiendo, pero bueno, que nos dieron una rápida solución y nos permitió avanzar para poder esos contratos, que todavía estaban sin arrancar, poder firmarlo, y hoy ya... La obra está en marcha. Bueno, en el medio nos agarra la pandemia, con lo cual hace... Podríamos haber comenzado ya hace un mes, recién la semana pasada, bueno, se comenzó el trabajo de mano de obra, y bueno, estamos en proceso de recibir todo lo que es conductores. Y con EPE trabajando, certificando, bueno, ahí estamos bastante alineados en que todo se pueda hacer en tiempo, y más allá de todas estas dificultades que estamos hablando, que hoy... Claro, porque ustedes de alguna manera forman parte de la representación del sector privado, de ese fideicomiso, que pone la presión necesaria sobre ustedes, y a su vez ustedes dependen de los proyectos del apoyo que venga de provincia y de nación. Por eso, aquí se alinearon todos en un solo objetivo, que es concretar un paso importante. Sí, y es importante también el compromiso que tienen, que es otro punto que también suma un valor a todo lo que es este proyecto, que hicimos antes también de la pandemia, estamos hablando, un mes antes, ya avanzando con toda esta nueva fase, una encuesta entre los... de los 120 propietarios, fiduciarios, hicimos una encuesta, 95... la respondieron 70 de los 95, el 70% estaría en condiciones de erradicarse si cuenta con el suministro eléctrico, que obviamente era lo que estábamos... El elemento indispensable. Lo importante, más allá que algunos avanzaron, siempre también pensando que esto, la resolución de este tema, bueno, hace que se dé esa situación inédita, que es un área industrial que la vamos a poblar muy rápidamente, y bueno, porque la verdad que es una necesidad, lo que vos comentabas al inicio, que en Esperanza es una deuda postergada, las industrias están, necesitan ampliar, muchas tienen postergados proyectos para ejecutar, pero bueno, ahora nos toca también vivir esta situación que obviamente va a impactar en todos los planes de todos, pero bueno, hay empresas, como te decía, las que están trabajando, se da esta situación hoy en todos lados, ¿no? Bueno, felizmente dentro de toda la realidad socioeconómica que nos permite vivir esta pandemia, tenemos que transmitir buenas noticias, que esta área industrial muy próxima ya va a ser una realidad, así que felicitaciones, seguramente nos seguiremos encontrando, porque están pendientes también el calendario de ferias y exposiciones en la región, aquí a través del predio del SICAE, FECOL posiblemente encontrará, seguramente, si no será el año que viene, hay que reprogramar todas las actividades, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que se viene ahora es una vez que se atraviese esta pandemia y, bueno, ver cómo se va a volver a la normalidad, esa normalidad va a ser, entre comillas, pero qué actividades, cómo se van a poder hacer, en qué plazos, qué tiempo, bueno, todo lo que sabemos, ferias, eventos, son las cosas que hasta hoy no están dentro de las cuestiones a poder realizar, pero bueno, esperando que eso, que es algo importante para estimular lo que es la comercialización, bueno, que todo el entramado productivo pueda tener las vidrieras necesarias para vender, esa sería un poco la necesidad.